Es muy importante, nosotros, como ya es de público conocimiento, en el área de ablaciones y trasplantes hemos tenido un crecimiento en el 2018, bueno, esto es un paso más, un avance más a lo que se está trabajando desde la provincia y poder ser parte del banco de sangre y cordón ubilital. La verdad que empezar en el SATI, porque tenemos previsto seguir en los otros hospitales de la provincia, es muy bueno y refleja la importancia que tiene hoy el sistema de salud, porque que el Garrahan siga confiando en nosotros y poder que nuestros profesionales sean parte de esto, la verdad que a uno le da orgullo porque es muy bueno el trabajo que se hace. El banco del hospital SATI va a ser el primero de la Patagonia. Sí, recién se vio reflejado en la comunicación que tuvimos con el Garrahan, va a ser el primero de la Patagonia, hay un tema del tipo de etnias que ustedes también escucharon, entonces lo hace que sea importante todo lo que podamos recolectar acá. Para mí también es importante empezar en el SATI y seguir en el resto de las maternidades, con las cifras que se han conocido en los últimos años, más del 65% de los partos se hacen en hospitales públicos, así que bueno, que se pueda hacer esto y que se pueda ayudar para algunos casos en trasplante de médula, bueno, es importante y vamos a darle todo el apoyo que se necesite. Y bueno, va a ser el primer hospital público de la Patagonia que va a firmar convenio con el Banco Público de Sangre de Cordones Umbilicales, así, y para aclarar, nosotros vamos a hacer centro de colecta, porque el banco está físicamente, está en la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a permitir a todas aquellas madres que una vez que reciban la información y firman el consentimiento para donar la sangre de cordón umbilical, que habitualmente, digamos, se descarta, y es otra fuente alternativa para el trasplante de médula ósea. Es importante que, digamos, la Patagonia tiene un nuevo perfil genético por la interacción de los descendientes de poblaciones originarias con las otras razas e inmigración que ha venido, digamos, a esta región, con lo cual difícilmente va a estar representada en el Banco Mundial de Donantes Médula Ósea, que si bien tiene más de 27 millones de donantes, este nuevo perfil genético, digamos, difícilmente esté representado y bueno, este es el objetivo que cualquier persona que habite la región patagónica tenga las mismas posibilidades que personas que no tienen esta interacción con las poblaciones originarias o descendientes de poblaciones originarias, de acceder a un trasplante de médula ósea en caso que lo necesite con un donante no emparentado. Bueno, importante para el hospital. Sí, destacar sobre todo la importancia que tiene para la sociedad en general, porque esto es un avance en la medicina que es muy importante. Uno, tal vez, o la gente cree que tal vez a él nunca le toque, pero cuando te toca tener la posibilidad de hacer este tipo de tratamientos para algunas enfermedades como son las leucemias, es algo importantísimo. Así que es un reaseguro para todas las personas que nacen poder contar con esto, que además es gratuito y no tiene costo ninguno y ni tiene ningún tipo de dificultad. Y aparte de nosotros como institución, el orgullo de ser los primeros de toda la Patagonia y de la capacitación que se va a dar a la gente que trabaja acá, que para nosotros es muy importante y que realmente nos gusta y le vamos a poner el mayor de los esfuerzos.